Fuego Purificador Fuego Purificador Limpias mi alma Tiempo de redención Mi cuerpo sangra Como si fuera un león En una caula Un poderoso rugir Será mi arma Fuego puede forjar Un acero mortal Fuego en mi corazón Por cada vida es mi Dios Somos una legión Endemoniada Que jamás podrá ser Erradicada Somos una legión Ya no estoy solo Nada ni nadie Los doblegará Los doblegará Fuerza de la razón iluminada Ya nada detendrá Esta cruzada Invencible, real Y consagrada La verdad inmortal Es revelada Somos como una hidra Que jamás matará Envencible, real Corta su la cabeza Y dos Es real Y dos Es real Somos una legión Endemoniada Endemoniada Somos una legión Endemoniada Que jamás podrá ser Endemoniada 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 Somos una legión Endemoniada Ya no estoy solo Endemoniada 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 Somos legión 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 Somos legión